Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que se filtró en las últimas horas que la sección 53 de Shakira con Visa Rap, la cual ya ha tenido más de 140 millones de vistas en YouTube, cuya letra de la canción es dirigida a su expareja Gerald Piqué y contra su actual novia. Clara Chía iba a ser más dura y directa según expresó el compositor de la sección, Kating, en una reciente entrevista a un YouTuber puertorriqueño. Shakira me invitó a Barcelona para reunirnos y crear la canción, señaló el artista que también colabora con Karol G. Sí, mencionó Kating, en la entrevista se manejó que Shakira tenía unas frases más explosivas contra el exjugador del Barcelona Gerald Piqué y su novia Clara Chía, pero finalmente la cantante de origen barranquillero desistió de su idea para evitar mayores problemas legales. ¿Será que Shakira quería mencionar algo más íntimo de su relación del catalán con su actual pareja Clara Chía? Finalmente, Kating aseguró que Shakira le gusta componer e interpretar sus canciones con sentimientos. Ella no te va a cantar una canción de amor cuando está despechada o viceversa. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!